¿Qué pasó en la charla con el comisario? Bueno, en primer lugar, nos impactó la cantidad de gente que vino. Nosotros encuadramos la charla para que no sea una charla solamente de temas de inseguridad, en donde nosotros no teníamos mucho para decir. De entrada, a todos los vecinos que vinieron, encuadramos. El marco de encuadre que le dimos a la charla es, esta es una charla que tiene que ver, es un aporte para los vecinos, pero la hacemos desde Suma, Suma de la Substitución de Salud Mental, porque nosotros pensamos que el tema de inseguridad trae una cantidad de consecuencias en la salud mental de la población y esta charla se enmarca dentro de la posibilidad del aporte que nosotros podemos hacer en relación a las consecuencias psicológicas del tema de inseguridad. La encuadramos desde esa perspectiva. Ahora, tomó la palabra el comisario, el comisario empezó a hablar cómo estaba distribuida la zona, que tenían 15 nobles, pero estaban en la zona 25, más o menos dijo cómo era el mapa de la ciudad, hubo preguntas en relación a qué pasaba con la policía metropolitana y la policía federal, él, digo, tuvo una posición crítica de entrada en relación a la policía comunitaria, de la policía de Macri, pero había un integrante de un CGP, seguramente partidario de la policía comunitaria, de Macri, que el tipo salió en defensa de la policía metropolitana y el comisario ahí no sabía muy bien cómo acomodar lo que había dicho, porque no quería quedar mal con el de la CGP, pero opinaba diferente, se armó ahí, una situación que rápidamente se destrabó, digamos. A pesar del marco que nosotros habíamos supuesto, más o menos nos imaginábamos, la gente en ningún momento apareció ninguna postura ideológica en relación a que nos tenemos que parapetar atrás de tal cuestión, no hubo ningún tipo de hostilidad, hubo preguntas al comisario, bueno, tal vez algún vecino dijo a mí me robaron en la esquina la bicicleta o a mi hijo le robaron, y el comisario tomaba nota de todo, y tenía como una disposición a solucionar puntualmente o tomar nota puntualmente de cada una de las denuncias parciales, porque antes de empezar la reunión, junto con Iván Abrueta, tuvimos una charla con el comisario y el subcomisario mientras iba llegando la gente, y el tipo estaba inquieto y nervioso. El tipo nos dijo en un momento, bueno, yo le pregunté en relación al tema de la inseguridad y la salud mental de la policía, y el tipo dijo que tenía muchos problemas en salud mental dentro de la policía por este, qué sé yo, del miedo, que los matan, que bla, 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 y que él estaba con un estrés descomunal, y el tipo tiró, el comisario tiró una onda como, bueno, yo me tengo que ir a las 9 menos 10, porque a las 9 tengo que ir a otro lugar, y la lectura por lo que pasó después que hicimos con Ivana fue que el comisario venía preparado como a ligarse, tal vez cachetazo por gente del bar, mucha crítica, entonces se preparó una agenda que iba a estar un ratito y se iba a ir. No pasó eso en la reunión, vino, fue muy interesante el aporte de un, vino, se sentó en ese lugar, vino un señor, no, vino un señor que participa de, no sé cómo se llama, la red de... Vecinos alertas. Vecinos alertas del barrio de Saavedra, con mucha información, apoyó mucho, lo apoyó al comisario, parece que hay gente del barrio que lo conoce al comisario y están contentos con este comisario en el barrio, en fin, se generaron una cantidad de situaciones que cuando el comisario terminó de hablar, nosotros teníamos intenciones de seguir la cuestión para enfocarnos más al tema de la consecuencia psicológica y ya eran las 9 y 10 de la noche, le habíamos pautado de 8 a 9, a 9 y media, terminó de hablar el comisario y el comisario medio cerró la reunión, cuando él, yo, cerró, terminó de hablar él, cerró él y hubo una situación ahí en donde parece que terminó la chat, algunos vecinos se empezaron a levantar, yo propuse que, bueno, que la gente que estaba interesada en formar parte de la comisión que estamos armando en el barrio para abordar temas de salud mental, a él se inscribiera, la gente en general se inscribió, dejó todos sus datos y para participar en la comisión se anotaron creo que 3, por lo cual hoy la comisión está integrada, empezamos por 3 y hoy la comisión tiene 10 participantes, hay 10 personas del barrio que están, y lo que pasó interesante también en ese encuentro con la comisión del barrio es que hubo una propuesta más allá de la que nosotros habíamos hecho a la comisión de armar cine, debate, bla, 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 hubo una propuesta de una integrante de la comisión del barrio que fue armar el día del juego que nosotros ni sabíamos que existía, los derechos del niño al juego, cerrar la cuadra esta y armar junto con nosotros y el barrio una cantidad de actividades para festejar el día de él. Y por supuesto que lo vamos a hacer, lo vamos a organizar. Otra de las cuestiones que surgieron en la charla con Ana Fernández y también se repitió ahí, fue la problemática del espacio público, de las plazas ocupadas por chicos que están consumiendo drogas. Ana trajo la experiencia de esas plazas en donde, y la gente de Sabera también, un vecino dijo eso, en donde cuando los vecinos van a tomar mate a esas plazas el sábado a la tarde, se ocupan los espacios, se produce un fenómeno de intercambio con los chicos que están consumiendo para que no sea un espacio solamente de ellos que provoca miedo al resto de los vecinos y poder ayudar a los chicos, también interesante como una propuesta de ocupación de los espacios públicos por parte de esta comisión, que nosotros la pensamos que también sería interesante para los pacientes.